Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar platicando ahora sobre el sonido de tobillo. Me presento nuevamente, soy el doctor Juan Pablo Ornelas Bañuelos, médico radiólogo, egresado de Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y bueno, actualmente en laboral, un consultorio particular, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, vamos a redijar, al igual que en las anteriores charlas, bueno, estas también son prácticas muy encargadas, entonces nos vamos a ir yendo también un poco más rápido a ver qué es lo que alcanzamos a abarcar. Normalmente, para cuando estamos hablando de tobillo, el estudio lo vamos a iniciar con cortes en eje largo y pie en flexión plantar, ¿sí? Igual, después vamos a corroborar las imágenes con un eje corto, vamos a evaluar imágenes extendidas, eso es importante, para poder evaluar las diferentes relaciones óseas. Recuerden que los marcadores óseos son los que, son las estructuras en las que nos vamos a basar para nosotros obtener una adecuada visualización de las diferentes estructuras a nivel articular. El estudio del tobillo lo comenzamos con la región anterior, ¿sí? En la región anterior básicamente son tres tendones los que vamos a identificar. Empezamos el estudio con el tendón del tibio a la telos y esa es una imagen extendida de este tendón en donde estamos observando nuestros marcadores óseos. ¿Cuáles son nuestros marcadores óseos? Pero nos vamos a enfocar, ¿sí? Esa imagen encogénica corresponde con la tibia en la región... aquí es la que estamos observando, ¿sí? La imagen cogénica con la tibia, el espacio tibio-astragalino, entonces esto es el astragalino, la tibia, el espacio tibio-astragalino, la cápsula articular, en la parte medial, el estafoide, el atromedial y la cuña medial. Si por encima de esta estructura vemos esta imagen con su patrón fibrilar que corresponde con el tendón tibial anterior, que es el más grueso de los tendones extensores del tobillo y ahí es donde vamos a comenzar el estudio. Entonces nuestra principal articulación es la tibia-astragalina, ¿sí? Y su consecuente receso anterior que se encuentra en este espacio articular. Vamos a visualizar lo que es la cápsula articular y vamos a identificar las diferentes referencias óseas, tanto de la tibia como de el astragal, ¿sí? Como se los acabo de mostrar. Aquí estamos viendo un eje largo donde estamos identificando la tibia, el astragal, tanto de su nivel de su cuello y la perroclea del astragal, el espacio articular y la imagen de la cápsula. Esa imagen cogénica corresponde con la cápsula articular que debemos nosotros de identificar de forma correcta. Entonces aquí vamos a comenzar el estudio. Aquí nos vemos a la parte más anteromedial, a identificar el tibial anterior y nos vamos a ir corriendo hasta la parte externa. Entonces entre ambos huesos se encuentra esa banda cogénica que les acabo de demostrar que corresponde con la cápsula articular. Si anterior a la cápsula se muestra un paquete en fibrodiposo por encima del espacio articular. Vamos a evaluar lo que es la articulación de forma dinámica, tanto en posición neutra como en flexión dorsal, ¿sí? Entonces vamos a compararlo también con un eje corto. Entonces vamos a realizar nuestro eje largo donde vamos a ver lo que es la parte capsular donde vamos a ver haciendo una flexión dorsal y luego una flexión plantar, ¿sí? O una flexión y una extensión para valorar este espacio articular. Entonces vamos a identificar nuestros marcadores óseos y el espacio articular, ¿sí? Entonces siempre vamos a identificarlo para poderlo observar de forma correcta, de forma adecuada. Después vamos a evaluar los tendones extensores, ¿sí? Desde su unión neotendinosa hasta sus situaciones distales. Los vamos a valorar tanto en eje corto como en eje largo y vamos a ir estudiando sus relaciones que tienen con otras o con las diferentes estructuras que se encuentran en su trayecto. En eje corto vamos a realizar un barrido con imagen extendida que nos permita valorar de manera conjunta los tres tendones extensores que usan en el compartimento anterior y para poder nosotros establecer de forma correcta las relaciones que existen entre ellos. Y entonces de medial a lateral, este es un eje corto en donde identificamos el tendón tibial anterior, el extensor del primer dedo y el extensor común o extensor largo de los dedos. Son las tres estructuras tendinosas que vamos a identificar, ¿sí? En un eje corto. Posterior a estas estructuras vamos a identificar tanto la arteria como el nervio peroneal, ¿sí? Profundo. Entonces nosotros vamos a observarlo, los vamos a identificar en todo su trayecto también desde el nervio, desde donde viene hasta su parte distal, las partes tendinosas, también los vamos a ver en todo su trayecto. Entonces vamos a identificar estas estructuras a nivel de la troclea del astrágaro, evaluando los tres tendones extensores y después nos vamos a centrar en una zona medial sobre el tibial anterior y el extensor del primer dedo, ¿sí? Entonces vamos a observarlo, el tendón tibial anterior y el extensor del primer dedo a un lado, ¿sí? Entonces por debajo o entre estos dos tendones se encuentra el nervio peroneal, que aquí lo estamos identificando, ¿sí? También vamos a, o debemos de mencionar que el tendón tibial anterior es el que tiene un mayor grosor en relación a los tres tendones que conforman el mecanismo extensor del tobillo. Se localiza en topografía medial, ¿sí? Y tiene su patrón fibrilar ecogénico. Lateral al tibial anterior vamos a identificar el tendón extensor del primer dedo, también con un patrón fibrilar y con numerosas fibras musculares, debido a que su neumio tendría que ser más abajo o más distal que el tibial anterior. Para su localización vamos a utilizar como referencia la arteria dorsal del pie, que en un plano profundo lo va a cruzar de medial a lateral. Entonces aquí estamos viendo el tendón tibial anterior, el tendón extensor del primer dedo y la arteria. Así que vamos a verlo en un eje corto, es más lateralmente el extensor común de los dedos. Entonces vamos a valorar esos tendones extensores y moviendo el transductor lateralmente para revisar toda esa parte lateral del dorso del pie, localizando el extensor largo de los dedos en la rija proximal. Entonces antes de que llegue su división a los diferentes dedos, tiene un grosor muy similar al alianza largo del primer dedo. Y cuando se divide, se va a situar en un plano más superficial de la arteria dorsal del pie, las cuales se encuentran en relación con el terreno y peronel profundo. Entonces aquí estamos viendo ya más a nivel de su división, ¿sí? Donde incluso vemos los tendones extensores comunes y el tercer peroneo, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de ese. Entonces aquí es donde ya vamos a ir viendo cómo se va a separar el extensor común hacia los diferentes dedos. Y así va a recorrer lo que es la cara superficial del extensor corto y se va a dividir en cuatro tendones, ¿sí? Hasta que alcance cada uno de los dedos, ¿sí? Desde el segundo hasta el quinto dedo. Cuando se divide, se va a observar de forma conjunta y posteriormente se va a distinguir cada uno de los tendones de forma aislada, ¿sí? Y podemos seguir en un eje largo cada uno de los tendones hasta sus diferentes sensaciones distales en los dedos. Y también vamos a poder identificar cuando se encuentre, porque no se encuentran todos los pacientes, el tendón del tercer peroneo o peroneo tertio, ¿sí? Lo debemos de visualizar en, o lo debemos de buscar. No siempre lo vamos a visualizar, pero siempre lo debemos de visualizar este tenón. Siempre a un lado de los peroneos comunes. Aquí estamos identificando los diferentes tendones peroneos. Aquí lo vemos ya cada uno dividiendo hacia esos diferentes dedos. Y a un lado vemos otros tendones que corresponden con el peroneo tertius o el tercer peroneo, que vamos a identificarlo en ocasiones en los diferentes pacientes. Este tercer peroneo muestra un pequeño ambiente en la rejana anterior y externa de la pierna. Se origina en el tercio inferior de la cara anterior del peroneo y la membrana interocea. Y va a formar un tendón que se va a insertar en la base platal del puniforme y del quinto metotarsiano, ¿sí? En la parte inferior. Entonces, lo podemos nosotros seguir por ortografía tanto en eje corto como en eje largo. Aquí estamos identificando nuevamente los tendones peroneos. Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? El segundo, del tercero, del cuarto, del quinto dedo y el peroneo tertius y el tercer peroneo. Entonces, es como vamos a identificarlo en un eje corto. Y en un eje largo, pues, vamos a ir siguiendo uno por uno. Sí, en un eje largo se van a observar de forma detallada cada uno de los tres tendones extensores. El tendón de nivel anterior con su patrón fibrilar y luego se va a extender hasta la cara interna de la cuña medial y el primer metotarsiano. Esta es la imagen característica. Es el más grueso de los tendones extensores del tobillo. Y es como vamos a identificarlo. Sí, en todo su trayecto con este patrón fibrilar ecográfico. Hasta su inserción distal. También vamos a identificar la parte de insercional. Si se ve este tendón, si se ve la cuña medial y hacia el primer metotarsiano. Entonces, vamos a identificar la corticalóxia y el patrón fibrilar del tendón. Por encima del tendón hay una sutura pequeñita, en particular, esta que estoy mostrando aquí. Corresponde con el nervio cutáneo glusal medial del pie. Entonces, en ocasiones nos puede dar algún neuroma en esa zona. Por lo tanto, debemos de poder identificarlo de forma correcta también. Para eso necesitamos traductores de la resolución. No he mencionado mucho de eso, pero para hablar de estructuras de tobillo, de estructuras de muñeca, necesitamos traductores con muy buena resolución. Bueno, menos catorce, doce, de doce ya se puede hacer, pero de preferencia catorce, quince, para identificar de forma correcta esas pequeñas estructuras, como este nervio que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a valorar el exceso largo del primer dedo, desde la articulación trigostragalina hasta su incestor. Igual el exceso común de los dedos, que está formado por unos fascículos muy delgados. Por eso necesitamos cierta resolución y vamos a identificar cada uno de forma aislada. Y, por último, vamos a valorar el tercer peroneo hasta su incestor en la fase del quinto metal perciano, como les había mencionado. Entonces, aquí estamos viendo, ya veamos el tibial anterior. El exceso del primer dedo es muy similar, se fijan. Simplemente es más delgado, sí, está más adelgazado en relación al tendón del tibial anterior. Este es el exceso del primer dedo. Y aquí lo vemos ya hacia la parte del pie. Entonces, ya estamos viendo estructuras del metatarso, del lazo y metatarso. Entonces, aquí lo seguimos y todo el exceso del primer dedo hasta llegar a su incestor distal. Y después el exceso común, donde primero vamos a identificar lo más grueso. El exceso del primer dedo es muy similar al exceso del primer dedo. Y después, donde se separa, se van a adelgazar. Y ya vamos a seguir cada uno de los tendones hacia sus diferentes partes distales. Y más lateralmente, vamos a seguir a lo que es el tendón del tercer perronio. Y vamos a seguir hasta que lleguemos a su incestación en la base del quinto metatraciano. Entonces, esto es lo que vamos a ver, lo que vamos a identificar en la parte anterior del tobillo. Después nos vamos a ir a revisar lo que es la región media. En la región media del tobillo, ¿qué estructuras vamos a visualizar? Bueno, vamos a identificar el tibial posterior. Vamos a identificar el flexor común de los dedos. Vamos a identificar el paquete de vaso nervioso. Vamos a identificar el nervio tibial posterior. Y vamos a identificar el tendón flexor del primer dedo. Como vio, también debemos de observar el retináculo flexor que se encuentra por encima de todas estas estructuras que les acabo de mencionar. Y vamos a valorar también el ligamento colateral medial, el ligamento del tobillo, tratando de comprobar la integridad de sus diferentes fascículos. Ese es un esquema en donde estamos identificando las estructuras que les comentaba. El tendón tibial posterior, tendón flexor común de los dedos, el paquete vascular y nervioso del tibial posterior, la división del tibial posterior hacia sus ramas calcáneas. Y vamos a identificar el flexor del primer dedo. Y todo esto lo vamos a valorar de forma adecuada. Entonces, el grupo de los tendones flexores corre por la cara medial del tobillo, como se los acabo de mencionar, dentro de lo que se le llama el túnel del tibial. Entonces, vamos a identificar tibial posterior, flexor común. El paquete vascular nervioso, que es una arteria y venas tibiales posteriores, nervio tibial posterior y flexor del primer dedo. Por encima de estas estructuras, el retináculo flexor. Este es un eje corto donde vamos a ponerlo a nivel melonal y vamos a identificar esas diferentes estructuras que son las que nos van a dar la adecuada visualización. Bueno, entonces, dentro de la región medial, el tendón que lleva la fuerza o el tendón más fuerte es el tibial posterior, el cual junto al flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer dedo, termina en lo que es la aducción y la inmersión del pie. Si van a abarcar la cara posterior del mayor o medial, situando primero el tibial posterior, después el flexor largo de los dedos, flexor común, y más posteriormente el flexor del primer dedo. Aquí estamos observando, el tibial posterior es el más grande y el más medial o más pegado a la cortical ósea. Y después viene el flexor común y ya más posteriormente el flexor del primer dedo y en medio el paquete vascular y del tobillo. Entonces, vamos a observar un eje corto a nivel de mayor o medial, donde vamos a observar los tres tendones flexores, el paquete vascular nervioso. Y de los tendones, el más grueso, ya les he comentado, el tibial posterior, tiene una morfología ovalada, siempre rodeado por un fino halo hipopogénico y a su lado lateral y posterior se localiza el flexor común de los dedos. Sí, este flexor está separado de las fibras musculares del flexor del primer dedo, bolas, fibra para el paquete vascular nervioso. Es siempre el tibial posterior y flexor, flexor para la que está, flexor común, flexor común, redondeado y ovalado, siempre más grueso el tibial posterior. El paquete nervioso está formado por la arteria tibial posterior, la cual está rodeada por ambas venas tibiales y posterior al mismo y junto a este mismo se encuentra el nervio tibial posterior. Entonces, es importante mencionar que en ocasiones poner doble color nos ayuda a identificar de forma correcta estas estructuras. Si tenemos alguna duda o aplicamos doble color, aquí estamos viendo un ejemplo donde estamos prácticamente en la arteria tibial, entonces este es el nervio, el nervio tibial y este corresponde con el flexor común y hasta por acá se encuentra el flexor del primer dedo. Entonces, así es como lo identificamos en las paredes grises y lo podemos, bueno, también aplicar el color para identificar de forma correcta el nervio. Así es, este de aquí corresponde con el nervio tibial posterior y la arteria, la arteria y nervio. Entonces, con el color te ayuda a identificar por encima todo esto de aquí corresponde con el retináculo flexor. Después, para terminar la exploración de lo que es el túnel del tarsal, vamos a visualizar esa membrana epogénica que les he estado mencionando, que forma el techo de ese túnel tarsal y corresponde con el retináculo flexor. Aquí estamos observando la imagen epogénica y que corresponde con el retináculo. Vamos a continuar el estudio del tendón tibial posterior, el fresor largo de los dedos por debajo del mayuelo. Ya vimos todo a nivel muscular, ahora estamos ya a nivel enfermedad, donde vamos a cruzar con el espacio tibio hasta la lina. Aquí estamos observando el tibial posterior y flexor. Por ejemplo, aquí vemos la arteria y el nervio, cómo se empieza a bifurcar en su rama. Estos tendones van a pasar por encima del ligamento tibio estragalino posterior. A nivel del ligamento tibio estragalino es donde van a saber que se empiezan a separar. Si se ve, aquí está el tendón, aquí está el otro tendón que se está separando. Y posterior a los mismos danos es esta estructura fibrilar, que corresponde con el ligamento tibio estragalino posterior o fascículo posterior del ligamento del dedo. Donde vemos la tibia, donde vemos el estragalo, digamos ese ligamento y pone encima los tendones. Siempre los vamos a identificar y todavía más hacia abajo vamos a estar identificando que mientras el flexor común va hacia la planta del pie, el tibial posterior se va a cruzar con el ligamento tibio calcaño, que es este de aquí. Ese es el ligamento tibio calcaño un poco más alargado y va a agarrar la parte interna del calcaño, donde se observa la zona prominente del sustentáculo tali. Ese sustentáculo tali es esta imagen ecogénica que sobresale y por encima se identifica el tendón tibial, el tendón flexor del primer dedo, el estibial y el flexor, el ligamento y el sustentáculo. Entonces, el sustentáculo es el que nos va a servir de referencia, así de marcador anatómico para el estudio de estos tendones flexores. Aquí hace una pequeña escueta, una donde se va a alojar el flexor del primer dedo, donde da la vuelta hasta su inserción. Entonces, si nos seguimos bajando, todavía llegando hacia lo que es la inserción del tibial posterior, vamos a encontrar otro ligamento, un ligamento que va desde el calcaño al escafoide. Esa es la imagen que vemos aquí, vemos un eje corto del tendón y por debajo vemos esa imagen fibrilar que corresponde con el ligamento spree o tibio spree, y aquel que llaman también. Entonces, siempre vamos a identificar. Entonces, cuando estamos viendo los tendones, vamos a ver también el ligamento. Si se fijan, vamos a ver la parte del ligamento del tibio. En la parte inferior donde se separan los tendones, vamos a ver el tibio spree o tibio spree. Y hacia la inserción del tendón, el tibio al posterior, vamos a ver el ligamento tibio spree. Debemos de visualizarlos en todo momento. Vamos a verlo en eje corto, en eje largo. Recuerden que este tendón es una estructura anisotrópica. A nivel de su desinserción se vuelve anisotrópico. Entonces, no confundir con zonas de tendinosis. Es simplemente anisotrópica. Así que hay que ver si hay líquido o no en esta zona y cómo se está comportando ese tendón. Entonces, ya como lo vemos en eje corto, también lo vamos a ver en un eje largo. Ahí vamos a ver los diferentes tendones con su patrón fibrilar. Recuerden que vamos a hacer maniobras en flexión y en rotación externa para estirar esos tendones para poder ver de forma adecuada ese patrón fibrilar que compone a estos tendones. Y lo vamos a seguir hasta la parte de su inserción. Aquí la vemos en la parte supramareolar, el tibial posterior, y hacia esa parte inframareolar llegando a su inserción. Siempre con su patrón fibrilar. Así va a llegar hasta la cara interna del escafoides, que es la zona de la inserción. Entonces, es como vamos a ver el tibial posterior. Junto a ese, corre el fresor común, como ya lo hemos comentado. Ese lo vamos a seguir y vamos a ver cómo a nivel, pasa por el nivel retromareolar. Y a nivel inframareolar va a correr hacia la planta del pie, a donde se verán sus diferentes inserciones vitales. O sea, por la planta del pie, sí, pues es la zona en que nosotros lo vamos a visualizar más delgado en relación al tibial posterior. Y también al hacer esa curvatura nos muestra una zona de anisotropía, que es normal observar. Y al momento de estar valorando estos tendones, tanto el tibial posterior, fresor común, vamos a movernos a valorar también el paquete bastante nervioso a nivel del talfón en un eje largo. Aquí estamos viendo el nervio tibial. Y aquí lo vemos y lo vamos a salir hasta su bifurcación, hacia donde se divide, hacia su rama calcánea. A un lado vemos la imagen anecoica que corresponde con él, con la arteria trivial en este caso, que tiene un poco de dolicidad. Incluso alcanzamos a ver un poco de las ramas profundas del flexor del primer dedo. Esta imagen que vemos posterior al nervio corresponde con el flexor del primer dedo. Y vamos a verlo tanto en eje largo como en un eje corto, ¿sí? En el canal del talfón en el botibial nos va a dar dos ramas distales, ¿sí? Esas ramas son el plantal medial y el plantal lateral. Entonces, vamos a verlo en eje corto y vamos a ver la zona de la bifurcación donde nos da esas ramas, ¿sí? Que las vamos a seguir también por ecografía. Recuerden que incluso cuando hay un paciente que tenga pacientes plantar, puede comprimir su rama calcánea del nervio tibial y dar ahí un problema de sintomatología muy fuerte. Entonces, debemos de valorar siempre que tengamos pacientes plantar. Entonces, vamos a evaluar, después de la región medial, nos vamos a ir a la parte lateral, a la región lateral del tobillo. Donde vamos a evaluar dos tipos de estructuras bien diferenciadas, pero que están en la estrecha relacionada a tu amigo, ¿sí? Que son los pedones peroneos. Y también vamos a valorar los diferentes fascículos que componen el ligamento colateral lateral. Entonces, vamos a valorar la cara lateral del tobillo donde vamos a ver que los pedones peroneos largo y corto tienen una función específica que es la aversión y la reducción del tobillo. Van por detrás del maliobro lateral. El peroneo corto se va a situar por delante y por dentro del peroneo largo. Y están protegidos por un fibrocartilado, el cual está localizado lateral y tiene forma de cresta. Esa cresta es la que impide el desplazamiento anterior de los tendones peroneos. Cuando se rompe, es cuando se sublucen o se lusan esos tendones peroneos. Entonces, también lo vamos a identificar. Ese es un esquema donde vamos a identificar el peroneo. Entonces, identificamos el peroneo corto pegado y el peroneo largo más posterior. A un lado vamos a identificar lo que es el retináculo lateral y a nivel de la inserción del retináculo vamos a ver que ese se engrueza y forma esta pequeña cresta ecogénica o fibrosa, perdón, la cual mantiene a los tendones dentro de lo que es la corredera. Aquí estamos viéndolo, ese esquema, ahora lo pasamos a la ecografía. Vemos el peroneo, el peroneo corto y el peroneo largo. La cortica los... Y vemos esa imagen ecogénica que corresponde con el retináculo extensor, el retináculo lateral. Vemos cómo se engrueza a nivel de la inserción y muestra este triangulito de aquí que corresponde con la cresta que mantiene a los tendones dentro de su posición y que debe identificar en todo momento. Entonces, conforme vamos bajando con el traductor, vamos a ir viendo estos tendones hasta que alcancen la tronquilla peronea del calcáneo. Entonces, aquí estos tendones tienen una morfología redondeada y van a permanecer juntos hasta que veamos el calcáneo y el fascículo ligamentario del ligamento peroneo calcáneo. Ahí es donde a partir de ahí se van a separar. Y van a formar parte del ligamento lateral del tobillo que estamos viendo. Estamos ya a nivel inframaliolar donde vemos el peroneo, vemos el calcáneo, vemos las dos imágenes redondeadas que corresponden con los tendones peroneos, los cuales tienen una amplia relación o una estrecha relación más bien con el ligamento peroneo calcáneo que es este que estoy mostrando. Y posterior a estas imágenes redondeadas, identificamos el ligamento peroneo calcáneo en su inserción. Entonces, está en una estrecha relación este ligamento peroneo calcáneo con los tendones peroneos a nivel ya inframaliolar. Igual vamos a visualizar, ya que vemos en un eje corto, vamos a visualizar a estos tendones en un eje largo. Los vamos a ver en todos los trayectos, van juntos, van pegados, a nivel inframaliolar se cruzan y el peroneo corto se va hacia la base del quinto metatarsiano, pero en el largo se va hacia la planta de pieza, se va hacia la inserción distal también. Entonces, vamos a ver esa curvatura a nivel del vértice también. Aquí vemos un eje largo donde prácticamente no podemos ver un plano de separación entre ambos tendones, los tendones, ¿no? En ocasiones no lo vamos a ver, en ocasiones sí vamos a ver ese septo que lo sepa. Incluso cuando se inflama uno y que más probablemente se inflama es el peroneo largo, vemos igual la diferencia entre el patrón fibrilar entre el tendón normal y el tendón que esté inflamado. Entonces, después de valorar estos ligamentos peroneos, vamos a valorar los ligamentos. Los ligamentos de la región lateral del tobillo son los que debemos de valorar de forma más estrecha, puesto que son los más importantes y los primeros que se van a lesionar. El ligamento que se lesiona más frecuentemente es el ligamento peroneo-segalino anterior, que tiene los acículos, los que los van juntos, y los debemos de valorar. Por ecografía podemos identificar muy bien el peroneo-segalino anterior y el peroneo-calcáneo. Con un poco de experiencia podemos aprender también a identificar el ligamento peroneo-segalino anterior, aunque nos vamos a dar un poco más de trabajo, pero con el tiempo podemos aprender a identificarlo. Espero con que identifiquemos de forma correcta el peroneo-segalino anterior y el peroneo-calcáneo es más que suficiente para obtener una correlación adecuada con la clínica. Entonces, igual, el peroneo-segalino anterior tiene un grosor aproximadamente de un centímetro, se origina en la cara anterior del mayor peroneo y se inserta en la cara externa del astragal. Como mencionaba, es el que más frecuentemente se lesiona, y vamos a hacer maniobras dinámicas en flexión, y en flexión para poderlo valorar de forma correcta y de forma dinámica también vamos a hacer maniobras con estrés, comprimiendo con el tránsito y haciendo con la resistencia. Y con eso vamos a valorar este ligamento con algo de estrés. Aquí estamos viendo una imagen del ligamento en donde vemos su patrón fibrilar. Aquí lo estamos identificando. Vamos a ver nuestros marcadores, obvio. Cabeza del peroneo y astragal. Y en medio del ligamento. Vamos a verlo de forma correcta. Así que tiene una imagen fibrilar, ligeramente hipoecogénica, en forma de cuña. Y vamos a hacer maniobras dinámicas con estrés para valorarlo de forma correcta. Aquí estamos haciendo compresión con estrés y estamos estirando al máximo el ligamento. Entonces, ¿van qué bien se ve? Sí, un ligamento normal, ¿van cómo ve su patrón característico? Sí, viendo, haciendo maniobras dinámicas. Por eso valoramos de forma correcta, con ecografía, lo que es la integridad de este ligamento. Nosotros lo podemos ver de forma adecuada, incluso hasta un poco más sencillo en relación con la resonancia magnética. Nosotros podemos identificarlo este ligamento. Entonces, ya después vamos a valorar el ligamento peroneo calcaño. Este ligamento está, ya lo mostré hace rato, tiene su origen en la parte anterior del maniolo peroneo, por debajo de la banda inferior del ligamento peroneo, hacia el anterior. Por eso vamos a hacer un corte más o menos que el anterior, y lo vamos posteriormente para ver el peroneo calcaño. Entonces, en posición de otra, va a pasar por debajo y hacia atrás, cruzando los tendones peroneos. Ya vimos los tendones peroneos, ya vimos su relación que tiene con este ligamento. Y se va a insertar en la posición posterior de la cara lateral del calcaño. Y su función es limitar la inversión en forma excesiva del pie. Entonces, va a unir la articulación talocrural y la subastragalina, permitiendo movimientos en flexión y en extensión de la articulación talocrural. Y aquí estamos viendo el ligamento. Esta es su inserción calcánea, en donde vemos el patrón fibular del ligamento y cómo corre el exceso de excesión. Aquí lo que quiero mostrar es que está en estrecha relación con los tendones peroneos. Aquí estamos observando ya, haciendo maniobras dinámicas. Y aquí estoy estirando el tendón. Así estamos haciendo maniobras dinámicas. Y vemos todo el trayecto tendinoso. Es importante señalar también que es una estructura anisotrópica también. Es muy difícil en ocasiones poder ver de forma correcta o poder tomar una imagen adecuada de la inserción peronea de este ligamento. O a veces tomamos primero la inserción peronea y después la inserción calcánea en imágenes separadas para poder valorar de forma correcta tanto su inserción peronea como su inserción calcánea con su patrón fibrilar ecográfico, con su patrón fibrilar característico. Entonces, vamos a hacer una flexión forzada, vamos a ver este ligamento en todas sus resistencias. Haciendo esa flexión forzada vamos a poder estirar lo más posible este ligamento y poder intentar verlo con su patrón fibrilar lo más adecuadamente posible. Entonces, con eso terminamos esta parte del ligamento peroneo calcáneo y con eso terminamos también la charla de tobillo. Espero que les haya sido de utilidad. Dejamos aparte lo que es tobillo posterior y lo que igual es parte de otra de otra patrón donde nos enfocamos a lo que es tendón de Aquiles y básicamente bursa, retrocalcáneo y todas las estructuras ligamentales de la región posterior del tobillo. Entonces, por lo pronto espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.